¡Ojumarilabuyá! 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 Bueno, esta canción Que venimos con mi canción es para aquellas chicas que tienen un no sé, qué sé yo, pero tienen algo que yo pierdo el control por él y por la chica de Okumare. ¿Dónde están las mujeres solteras? Mis temas produccionales ya tienen un no sé, vamos a bautizarlo esta noche a que Okumare. DJ, suelta. ¿Dónde están los mujeres solteras? Los que apoyan a los mujeres, los que apoyan a los mayares, los que apoyan a los mayares, los que apoyan a los mayares, los que apoyan a la música, a la indonacional. Un beso, un beso, pide, pide, pide tú, un beso, un beso, un beso, un beso, pide, pide, pide tú, un beso, un beso, un beso. Los mexicanos que quieren escucharte en esto de esta noche, ¡ven una huya! ¡Cazador! ¡Digan suelta a la cazadora! Que se sientan para que la mujer estantiva, que se mueva la música que... La que se sientan para que la mujer estantiva, que se mueva la música que no me lo veo. ¡En el cielo como lo necesito, sin danqüata que el mundo lo único, yo tengo to'o que el mundo llegó. ¡Opumarío! ¡Opumarío en la Ulla! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Opumarío en la Ulla!